Para informar que ya se ha reiniciado el programa de reciclaje, queremos invitar a los queridos vecinos a que entreguen su material reciclable a los recicladores. Hemos implementado todos los protocolos y medidas de bioseguridad, están contando con todos sus EPPs debidamente implementados, los recicladores están totalmente capacitados y esto va a ayudar a evitar la propagación del COVID en este tipo de actividad. Queremos invitarlos a que reciclen el papel, el periódico, los plásticos, los metales que también pueden reutilizar los recicladores. Buenos días, disculpe, estamos reactivando el programa de reciclaje. Me parece muy bien que hayan retomado el reciclaje porque ya no se sabía qué hacer con él y el programa está fabuloso, lo felicito, de verdad, muchas gracias. Me siento muy contenta de que hayan reactivado el servicio de reciclaje, pues es una ayuda para poder mejorar la situación del medio ambiente. Y los felicito por el tipo de servicio que están brindando, manteniendo todo el protocolo que es necesario en este tiempo. ¡Gracias!